Música Diego, ¿qué estás haciendo? Estoy le... Uff, no me di cuenta Estabas leyendo el libro al revés Sí, bueno, es que ya estoy tan Estoy con el cerebro casi secándose Qué bárbaro, viejo Y del mucho leer Y del poco dormir Así se lee, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo era esto? Explícame Ahí Y ahora empieza acá Ahí viene, dice Santiago Ah, por eso no entendía Yo leía Y dije Yo no sé leer Cosas que nos pasan Dejaste la cámara prendida Ahora fuiste vos Ahora fuiste vos Siempre es usted el responsable de estas protelías Pero bueno Tengo un whiskycito Vamos a tomar un whisky Un whisky Volvimos a Volvimos a los cachimbas Los cachimbas Dígame usted Dígame usted Un poquito más Ahí estamos Ahí está bien Y ahora abramos el El espíritu El espíritu Don Javier Don Javier, gracias por este humilde aporte ¿Con mil? No es tan humilde Para nosotros es un sueldo Millonario Es un sueldo Dígame usted Dígame usted Dígame usted Dígame usted Dígame usted La mesa de la última página Y de otras tantas tropelías Dijimos No vamos a mover el estudio Totalmente Y sobre todo de paso Se me tapa un poco la barriga Que está Yo dije en algún momento Que yo soy petiso Y por ende Bueno no voy a decir lo que diga Soy petiso Soy bastante retacón Entonces yo ya no crezco de alto Yo me voy a empezar a expandir Cosa que después Después de los 35 años La expansión lineal Hacia los costados Es intacto Es intacto Así que bueno Aquí vamos a hacer confesiones Confesiones Hace mucho que no confesamos Hace mucho que no nos vemos En esta pantalla Y bueno Vamos a confesar Así que si le parece Porrén Y empezamos con las confesiones Yo estoy Confiese usted Que me gusta eso Porque no tengo idea No tiene idea A ver Va Conozco al autor He leído un par de libros Pero no es Algo que leí Hace muy poco Por recomendación Del querido Jorge Ferro Quien le mandamos Un gran saludo Ojalá Jorge Que esté haciendo esto ¿Te lo recomendó Jorge? Me lo recomendó Jorge Yo lo tenía Visto Pero bueno Y en el último viaje Que hice a Mar del Plata Me lo compré Y lo leí que es En el último Veá Qué bueno Viaja Es como a la persona Que dije Voy a hablar con mis abogados Pará ¿Cuántos abogados tienen? Voy a hablar con mis abogados Tiene un abogado Tiene razón ¿Cuántos abogados tienen? Dale Es verdad Yo tengo uno en la familia Bueno En fin Eduardo Sacheri O Saqueri Nosotros dos en La Tormenta Su última novela Recién salida del horno Publicada Ya les digo cuándo Por lo menos Por lo menos esta edición Que tengo yo en mis manos Es del 2023 Efectivamente Y esta es la edición De 20.000 ejemplares O sea Va a tirar La gran siete Importante Sí, sí, sí No superó el mío Pero bueno No, no Nada va a superar Este Absolutamente nada Va a superar Nosotros dos en la tormenta La última novela De Eduardo Sacheri En la que tenemos La historia Esta tapada Está muy bien pensada Muy bonita Acá le pegaron a la tapa La verdad que le pegaron Porque esto está Esto pasa en la novela Efectivamente Correcto Que es Nosotros dos en la tormenta Rápidamente Para no A ver se tapa Ahí Igual después Si quieren La buscan La tapa Es una novela Por supuesto De hecho De hecho histórico O por lo menos Ambientada En una época histórica Bastante compleja De nuestra Historia Reciente argentina Estamos hablando De los años 70 Fine de los 60 Principio de los 70 Previo A la última Dictadura Al último Proceso militar La última dictadura Que comenzó Como sabemos todos El 24 de marzo Con el proceso De reorganización nacional Y es toda la historia Que gira en torno De las organizaciones Este Para militares Guerrilleras Que ejercieron Un contrapeso En relación con Las fuerzas armadas Oficiales Y con los grupos De tareas De las fuerzas armadas Estamos hablando De un contexto Ambiguo Caótico Complejo Que fue Luego del Retorno Del peronismo Del último Peronismo 73 Luego con la muerte De Perón En el 74 El ascenso De su esposa María Isabel Martínez De Perón Y todo Ese mundo Mundillo A veces Inmundillo Bastante complejo De las organizaciones Militares Que respondieron Al llamado En contra En contra De las organizaciones Oficiales Estamos hablando Específicamente Del ejército Revolucionario Del pueblo El ERP Y montoneros Y la historia Que se narra aquí Desde distintas Perspectivas Hay un narrador Omnisciente En tercera Que nos va Ubicando Distintos episodios Y distintas miradas Específicamente Centradas En dos protagonistas Un militante Del ERP Y un militante De montoneros Ernesto El nombre de guerra De Alejandro Y Antonio Ernesto en el ERP Y Antonio En montoneros Y básicamente Estaban enfrentados Estaban enfrentados También Pero ellos Tienen una Una ventaja Son amigos De la infancia De hecho Esta escena En la terraza Ellos cuando eran chicos Cruzaban una medianera Y se juntaban A hablar en la terraza Y son los años Crudos De la lucha armada De plomo De plomo Los mandan a Jujuy Creo a pelear A los del ERP No sé si Jujuy O Catamarca No me acuerdo Tucumán 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 Sí Más de pelota Y ahora Lo interesante de la novela Es ver como Saqueri logra ¿Cómo decirlo? Objetivamente No sé si objetivamente Pero de una manera descarnada Exponer Las miserias Las dificultades Hasta incluso Las obstinaciones Más absurdas De estos grupos Paramilitares O guerrilleros O terroristas Como se les decía También en su momento Porque hay que reconocer O hay que tener en cuenta Que esos años Años fines de los 60 A principios de los 70 Fueron años cruentos Años cruentos Años de mucha confusión Incluso de falta De liderazgo Político Entonces ante la orfandad Que deja el peronismo Y el reguero de pólvora Que era eso A río revuelto Ganancia de pescadores ¿No? Yo no viví esos años Creo que vos Los viviste Pero muy chico Muy chico Pero bueno Los registros históricos Son un tanto maniqueos ¿No? O la teoría De los dos demonios O que no sé Que los guerrilleros Eran terroristas O que los militares Eran todos Entonces Esa ambigüedad Claro Está plasmada En la novela Y está plasmada De una forma Muy interesante ¿Por qué? Porque está La historia Del militante Montoneros Que es un poco Duda Realmente De si ese es Realmente su lugar Y el militante Del ERP Que está convencido De que ese es su lugar Claro El ERP Encargado De tareas Más gruesas Montoneros De tareas menores En las que incluso Salen heridos civiles Entonces Ese contrapunto Entre lo extremo Y la tibieza Pero no es solamente Ese correlato Entre dos militantes ERP Y montoneros Respectivamente Sino que además Está toda la componenda De los que los rodean Exactamente Los compañeros De la unidad base De la De campaña De tareas Un profesor De la facultad Que de pronto Es increpado Por una alumna Que participa En montoneros Y es amenazado Y toda la historia De ese profesor La historia Del dueño De una fábrica Que aparentemente Es objetivo militar De uno de ellos Que a su vez Es vecino De uno Entonces empezamos A ver como Los daños colaterales Son mucho más graves Exacto Que el centro De la lucha Que se ha perdido Claro El eje El centro neurálgico Exacto Se ha perdido Correcto Lo que importa Son objetivos particulares En el fondo Es una desilusión Es una desilusión Claro Y por supuesto Me lo dijo Jorge Ferro Y cito sus palabras Cómo se suicidaron Estos pibes Políticamente Militarmente Y físicamente Fueron a la muerte Y eso está muy bien planteado Y justamente El título Nosotros dos Esa suerte de Hermandad Que hay entre estos dos protagonistas En una tormenta Antigua la iguena Al comienzo Exacto Nosotros dos estamos En esta tormenta Y en el fondo Estamos del lado Que va a perder Claro Más allá de que tengamos ideales Que si los miramos Con cierta objetividad Son válidos Luchamos contra una opresión Contra un estado Que es represor Contra un estado Que utiliza sus recursos Para generar La desaparición La muerte de civiles O de militantes Pero estamos Estamos del lado correcto Claro ¿No es acaso Lo mismo? ¿No estamos haciendo lo mismo? En un momento Esa es la pregunta Que gira en torno a ellos Obviamente son Por supuesto Saqué desde el largo aliento Más de 500 páginas Casi 500 páginas Pero que les recomiendo Porque pasan como agua ¿Por qué pasan como agua? Una pequeña observación De antipático Que soy nomás Porque están en realidad presente Claro Entonces Todo pasa así Ta, 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 ta Como me cansa El uso del presente Y en el medio En el medio La intervención De una voz En primera persona Que es lo mejor De la novela Que es una figura Que funciona como Ancla Como eje Que trae a la realidad Que es la figura De un padre Que le habla a su hijo Que es uno De estos dos militantes Eso es lo que salva Digo, más allá Del recurso Del presente Que es fácil Fácil en el sentido De que no hay mucho Mucho vuelo literario Pero esa voz En primera persona Que interviene En cada segmento Porque está orientada En cuatro estaciones del año Otoño Invierno Primavera Verano Esa voz Viene como a traer Paz Y viene a traer Poesía Eso es lo interesante De la novela Bueno Nosotros dos en la tormenta Obviamente No les voy a contar El final Porque Tiene varios finales Pero Hay un episodio Que es terrible Recomiendo su lectura Buenísimo Fuertemente Buenísimo Eduardo Saquiel Bueno, Diego Yo la verdad Que tengo que confesar Algo absolutamente Diferente Absolutamente Ah, bueno Pero Es otro mundo Pero bueno Confieso es así No tiene un tema Tiene por qué ser coincidente A veces coinciden Yo estoy con un Casi un clásico O un clásico En muchos sentidos Que es Henry James Yo había leído Una de estas novelas Y hace un tiempo En un En un dealer De libros Que tengo Sí Este Que me consigue cosas Fui a su puesto Vos también lo conocés Aquí en San Miguel Sí, sí, sí El amigo ¿No? Sí, sí Exactamente Tenemos acá Un puesto de diarios Que vende libros Un pequeño baúl Un baúl Exactamente Un gran amigo Que realmente Tiene cosas hermosas Pero Todo es efímero en él Porque Este Vende de una manera Que Yo a veces Le tengo que contestar Este Reservámelo Y ya lo vendí Bueno En fin Una maravilla Igualmente Tiene cosas muy bonitas Y en este caso Encontré La edición De Fontana De Henry James De Daisy Miller Y los papeles de Asper Las dos juntas Yo había leído Hacía mucho tiempo Los papeles de Asper Porque no recordaba Absolutamente nada En algún sentido Por lo cual La volví a leer Daisy Miller Diego es A ver Es una típica novela romántica Te diría Llevada A una situación Un tanto irónica ¿No? En la que una jovencita Un tanto picaresca Picar así se quiere Va En busca de Digamos Utiliza a los hombres Y se enamora A algunos hombres Hasta que Ella misma ¿No es cierto? Termina siendo usada En muchos aspectos Esa sería la trama La segunda Los papeles de Asper Me parece una mejor novela Volví a confirmar Que era una Excelente novela Transcurre en Venecia En un ámbito Muy particular Se ha hablado mucho De la leyenda Que generó Este El poeta ¿Cómo se llama? El poeta romántico inglés Este que muere Tan joven No Shelley Shelley Exactamente Percival Percival Exactamente Y que aquí Hace referencia A una supuesta Bueno Es otro Por supuesto El poeta es Asper ¿No? Que es un inglés Por supuesto Que está viviendo allí O sea Hay toda una En relación con una A ver Un amor Que lo ha sobrevivido ¿Y cómo? Pues una mujer sin edad De alguna manera Imagínense ustedes Que Si es Shelley Murió en 1820 y tantos Por ende Estamos en 1880 y tantos Es una mujer Provecta En todo sentido Que tendría escritos De él Tendría los papeles Y el narrador Que es un narrador Muy interesante Va en busca De alguna manera De esos papeles Tratando de engañarla Es decir Sabe que ella no va a alargar nada Hay una sobrina ¿No? O una niña ahí criada Y demás Que puede Se quiere quedar Aparece como otra cosa En realidad Él aparece como un turista Están los turistas En ese momento Quiere alquilarle Una habitación De un palazzo Que está destruido En algún sentido ¿No? Bueno Lo poco que queda Un pasado glorioso Y Tener en cuenta Que Hay una alusión Constante A ese clima De una Venecia ¿Cómo decirlo? Emposada ¿No? Que también En lo emposado Está lo podrido ¿No? O sea ¿Qué es lo que se conserva? Bueno Y este narrador Muy particular Muy inglés En algún sentido Que busca Llegar a esos papeles Y para ello No duda En el cinismo Más grande Que es el engaño En todo sentido O sea Es una novela Muy muy interesante Esa las dos Tanto Daisy Miller Como los papeles de Asperton Nos hablan De una corrupción Del ser humano De una corrupción Que Si bien Es un narrador Yo me atrevo a decir Puritano ¿No? En muchos aspectos Esos son narradores puritanos Que no terminan De entender El mundo Latino En el que están Venecia es En este sentido El escenario ideal Para demostrar Que Bueno Lo que se Conserva Supuestamente No tiene mucho sentido Hay que hacer una diferencia ¿No? Con Diego Siempre la hacemos Si es algo que Ya me miró Ya me di cuenta Para qué lado vamos ¿No Diego? Es decir Ojo con esto Conservar No es ¿No? No es una actitud Siempre Favorable Sobre todo Con lo que uno puede considerar Una tradición ¿No? Se conserva un cadáver Bueno Aquí se está conservando Un cadáver Un cadáver Un cadáver que se pierde Por otra parte Voy a tirarles Un adelanto Muy grata de leer Muy bien escrita James tiene una prosa Elegantísima Por momentos Irónica Por momentos Fría Dilatante Dilata Los hechos De una forma Muy notable Y con una caracterización De los personajes Que me gusta A mí me gusta eso ¿No? Cómo caracteriza Esos personajes Que son A través de la palabra Algo que quieren mostrar Y que esconden ¿No? Muestro y escondo Muestro y escondo Es un juego de cartas ¿No? Es un bridge En algún sentido En el mejor sentido Así que A ver No es que Quiero decirles Que salgan corriendo A leerlo Daisy Miller Es muy simple Valga decirlo Es una de sus primeras novelas Hay una historia de amor Una que hice ¿No? También está lo italiano Porque es un viaje Están haciendo un viaje Por Suiza Están haciendo un viaje Por Italia Cómo el mundo latino Les permite A estos ingleses Reprimidos En algún momento ¿No? Mostrarse con otra faceta ¿No? Tan particular Descubren que hay un mundo En el que las cosas Se dicen de otra manera La belleza del mundo italiano La belleza del mundo latino Que expresa Toda una sensualidad Pero no una sensualidad Degenerada Sino una sensualidad natural Que un mundo reprimido Victoriano Muy particular Encuentra allí Y que Henry James Siendo un norteamericano Que vivió en Estados Unidos Perdón En Inglaterra Buena parte de su vida En el fondo También admira ¿No? Hay una admiración Una cosa De Complejidad Por supuesto Mucho mejor Los papeles de Asper ¿No? Pero bueno Las dos a la vez Daisy Miller Los papeles de Asper Mi confesión de hoy La disfruté muchísimo Y se lee muy rápidamente Nosotros seguimos leyendo A pesar de las circunstancias De los avatares Del rugido De ciertos leones Dios sabe Seguimos leyendo ¿Cómo era esto? Porrini No Vamos Preguntar 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 No, espera Diego El libro Vos tenés que ver El título está arriba Generalmente Lo pones para arriba Abrí Ahora abrí Abrí Ahí está Mirá Adiós Gracias Entonces Vos vas Pasar la vista Eso ¿Necesitas lentes? ¿Y esto que está en blanco ¿Qué es? Se terminó el capítulo Ah, sí Ah, pará Porque antes dijo 30 Ah Bueno Eso se ha egresado de GB ¿No? ¿No? ¿Viste? Uh, uh Preguntar Preguntar